Música Durante tres días este será el lugar donde muchísimos jóvenes se reunirán a hablar de tecnología o por lo menos a disfrutar de lo que puede dar los conocimientos digitales. Para eso tengo a Andrey, bienvenido a Versión Beta y contanos un poquitico qué es lo que se pueden encontrar los jóvenes que están acá en el campamento digital. Bueno, los jóvenes que vienen al campamento se encuentran dos momentos de actividades en el día. Durante mañana tarde tienen cuatro ambientes, un ambiente es sonomática, otro ambiente tiene que ver con periodismo, con notas periodísticas, otro tiene que ver con juegos de video y el último tiene que ver con visitar el Parque Explora. Y en la noche los chicos y las chicas pueden escoger en participar en otras tres actividades que son astronomía, matemática con GeoGebra y cómo desarrollar a través de GeoGebra y de juegos matemáticos, por ejemplo, un gol en una cancha de fútbol y juegos callejeros porque también la idea es mostrarle a los chicos que si bien hoy el mundo de la virtualidad nos permite muchas cosas, no podemos olvidar el cuerpo, el juego, la calle, de encontrarnos con el otro para jugar, porque eso también es importante. ¿Y en este caso los jóvenes que vinieron acá son supergeeks o son personas normales? ¿Y de dónde vienen? Bueno, no, realmente no son supergeeks, son chicos y chicas que han tenido cierto acercamiento con la tecnología, pero que para venir acá tuvieron que hacer unos retos. Debían de armar un equipo de cinco personas con un profe, grabar un video donde debían de decir por qué querían venir al campamento y buscar que todos sus amigos, familiares, barrio, pueblo, empezaran a votar por su video. Pero el otro fue mucho más complejo, que era desarrollar una máquina de Goldberg. La máquina de Goldberg es una máquina de reacción en cadena, entonces debían de hacer una máquina con cosas reutilizables que lo filmaran y que se lo mostraran a alguien. Y que ese video lo montaron en YouTube y nos mandaran la URL de ese video. ¿De las áreas que acá cuál es la que te parece más parchada? Me encantó la de los juegos porque Explora lo pensó muy interesante, porque lo pensó. Hay una zona retro donde tenemos juegos de video de consola, de Nintendo, entonces cuando los chicos y las chicas se sentaron ahí no sabían ni siquiera cómo jugarlo. Entonces, cambiarlas el chip de hoy de un juego en 3D conectado con 2 millones al mismo tiempo a que antes jugábamos con 2, ¿cierto? Plano, con un movimiento matemático lógico, fue un asunto muy interesante. André, muchísimas gracias por invitarnos acá al campamento digital. A ustedes, a su casa. En el caso tuyo, ¿qué has visto por acá que te haya impactado o que te haya aparecido acá dentro del campamento? Pues dentro del campamento, que me ha impactado a mí, pues me ha gustado mucho la relación que hemos tenido con toda la gente que ha venido, con todos sus compañeros. Hemos encontrado nuevas amistades, además todas las nuevas experiencias que hemos tenido como hasta ahora, sí. como los videojuegos, lo del planetario, lo que estuvimos haciendo en robótica. Varios roles como que se cumplen dentro de esto del campamento Antioquia Digital. Unos están por un lado jugando, otros programando, otros viviendo experiencias, unos más durmiendo y ellos están en el lado de nosotros, en la reportería, haciendo como esa labor sucia de preguntarle a la gente, aunque bueno, creo que es mejor que ellos nos cuenten. ¿De dónde venís vos? Del INE en José Félix de Restrepo. Y contanos, ¿qué te toca hacer dentro de este campamento? Pues, a ver, el día de ayer jugamos todo el día, experimentamos con todos los videojuegos, desde los primeros hasta los últimos. O sea, nos divertimos mucho porque pudimos saber cómo era jugar en un Atari, cosa que no conocíamos, jugar en Mario y terminar con un Kinect bailando y pudimos descubrir muchas cosas. Brian es otro de los estudiantes que anda en el campamento Antioquia Digital. ¿Vos de dónde venís? Vengo de Girardota. ¿Y qué has encontrado por acá o acá, no? Uy, pues absolutamente todo. Todo ha sido bueno, los videojuegos, astronomía, hemos estado también en comunicación, hemos hecho periodismo prácticamente, hemos hecho reporteros, ha sido todo muy interesante. Nosotros llevamos un rato acá y te vimos que estabas en un Atari. O sea, esto no me tocó a mí, yo tengo 25 años, a vos yo creo que muchísimo menos. ¿Por qué te sentaste para jugar a Atari? No sé, es como algo que uno nunca jugó, pero que los papás de uno hasta jugaron también eso. Es como interesante ver lo que era antes los videojuegos. ¿Y qué tantos usos para jugar? ¿Este cuál es? ¿Qué juego es este? Se llama Pong. Ah, es uno de los primeros juegos que existió para consolas, pille pues. Atari, voy a ver qué tal me va en Pong, ya que en otra de las notas, no, pero eso es trampa, porque no habíamos empezado, ya que en otra de las notas perdí contra todos los televidentes que ya posee, ya va, ya va, pero no, calmado. 21 contra 19, tampoco sirve para jugar Atari, ¿qué tal juego? Más o menos igual que yo, no es que yo. Parse, muchas gracias por ganármelo. Bueno, es que eso te nada.